¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer estuvimos haciendo todo lo de la fábrica, luchando contra varias máquinas y tal, aunque no encontramos nada sobre 11B, pero bueno, como tantas otras secundarias que se quedan ahí pendientes. Bueno, ¿por qué salimos aquí? Sí, porque conseguí la droga esa que no se iba a hacer, de no sé qué, la vida, historias de esas, de la misión de la pirada. Nada más que eso. Vamos a Ciudad Centro, porque hay que ir donde la resistencia. Y al teletransporte de la resistencia no se puede. Esta es roto. Vamos, déjame girarte, ¿no? ¿Para dónde voy ahora? ¿Para los árboles? En un árbol vivo yo. Soy siete veces más fuerte que tú. Y velo. Un minuto está avanzado, dar un pasito. Un pasito. Uh, uh. ¿Para dónde voy? Vamos, hombre. Ah, ¿qué le pasa a la pantalla? Ah, que me confunda, adiós. Estos, porque estos están así, ¿verdad? Acaba de llegar mi sobrino, por eso se saluda con la mano. No, 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 no. Esto me lo podía ahorrar, sí, pero bueno. Es que así también consigo experiencia para aumentar el nivel. No, 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 no. No, 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 no Acabo de empezar el directo, no puedo estar ahora causando intonición. ¿Dónde estáis? ¿Se han largado o qué? No, no, están ahí arriba. ¡Buenas! Muchas gracias, Jaime Blanes, y gracias por pasarte. A ver si no se me cuenta el ponerte el apoyo hoy. A Haraisen. Parece que es de Cádiz o algo así. Gracias, amigo. De nada. Gracias. Otra vez. Otra voladora de estas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Paciencia, estoy viendo a ver por donde se va, que todavía no tengo ningún sitio claro. Supone que aquí, pero... Oye, ¿y la vida que pasa? ¡Hostia! ¡Cabronoso! ¿Qué me ha metido ahí? ¡Cabronoso! ¡Hazlo de vuestro puñito, eh! A ver Vale, por lo menos tengo ya una idea Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué vas, tronco? Joder Cago en la leche ¿Quieres? Pónete en el suelo Ah Lleva este Sacan ahí medio por la espalda Vamos a ver 5 segundos Vale Coño, que desesperaros Ya cansito Vale, ya lo tengo Lo siento Pero sé que te Me agarraron un poquitín extraño Como no paro de cambiar de ventana a otras Pues claro Tarde temprano Algo pasa en la resistencia Está todo quemándose Vamos ya Ala Ala, ala, ala Se nos come Son robos Son robos Son A dispara Tronca A dispara, tronca Uy, ¿Dónde? ¿Dónde coño vas? ¿Puedo guardar? No quiero transporte Quiero guardar 2B 2B ¿Estás bien? Salieron de la nada Arrasaron todo el campamento Están a los contraatacar Pero los disparos no les afectaron Cuidado Se me hacía detectar En varios Con VAMOS Que sí Pero Dios Quita la conversación ya Hombre Gracias Se me hacía Enarts Se me ap expectations Me He Todos Eso Porque Te me apuestas Es Alas Sólo Recue . Por ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Vaya tunda que me están metiendo! ¡Qué bueno parte ya lo sabía! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es en aquapo! ¡Hala! ¡Hala! cabrones sabía me he quedado gigante, ¿sabes? ya se muere, no, ya se muere ahhh joder, ¡vamos! hay otra manera más rápida pero no me sé de hacerlo vamos, ya termina, tronco explotar ¡ah! todavía no se puede abrir por lo menos parece que he despejado lo de la resistencia nos, nos, nos ha salvado la vida ¿qué está pasando? ya salieron de la nada y ¡ahí para recoger vida por ahí o cositas! vendría muy bien una florecilla vale, pero joder, que me dejes entrar, coño, que quería vida cutros que sois, por favor mira, ahí hay algo bálsamo voy a guardar porque guardar siempre es bueno quiero mirar un momento una cosa pero que no hay nada quince cuatro seiscientos tre... seiscientos treinta es lo que más fuerte pega, de lo que tengo vale eh no creo joder es que tengo por aquí de objetos de ataque y eso toque físico, toque de distancia bueno, vamos a intentarlo, todo es a que me maten y tengo que volver a cargar la partida la vida, donde esta la vida esta gorda? aquí no, esta la vida esta ¡Suscríbete! 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 No es que te matan, tronca. ¿Estás tonta o estás tonta? Cago en la leche en la que te has metido, joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Primero asalto finalizado. 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 Primero asalto finalized. Primero asalto finalizado. Primero asalto finalizado. ¿En serio? ¿Esto no va a parar? 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 ¡Pascal! ¿Esto no va a parar? ¡Esto no va a parar! ¡Ve a la aldea de Pascual! ¡Esto no va a parar! Y con un menino... ¡Ya! Esto es... Ya lo sé, pero uso mucho el... No llego, sí, uff, menos mal. Mirad lo que hay aquí, eh. ¡Pasamos! Vamos para allá, si nos encontramos alguien, pasamos. Pasando de vuestro culito. ¡Gastra 8! ¡Espondria! ¡No! 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 que es esto otra vez el bicho ese ah, vale espera no puedo, ¿no? vale por lo que parece tengo que volver a... ¿no puedo mover esto? no tengo que enfrentarme a este bicharraco, en serio además no tengo ni donde marcar ahora no creo que pueda hacer mucho ahí va vuelve a salir hay unos instantes que desaparece toda esa cobertura no parece que hagamos mucho y luego hasta unos instantes como si se quedara como sin energía o algo así ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahora es el momento de darle con todo, tío buenísima buenísima no 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 ¡Gracias! 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 広範囲に、強制通信をまき散らしているみたいです 恐らく、この強力な通信が、敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います イブを探し出して、破壊しましょう 了解 ¿No me entiende tranquilidad? ¿Dónde quieres ir? Chico. Chico. Perdonad, ya lo sé, estoy pausando muchísimas veces. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad. Perdonad, ya lo sé. 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 Cinematica. Perdonad, ya lo sé. Mira, 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 todo el cuerpo lleno del tatuaje. Vale, me vas a descalponerme mis cositas. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad, ya lo sé. Perdonad. 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 joder y me caigo esto me va a costar bastante como no bajé me va a costar un buen rato ¿dónde ponietas estás? joder si es que me ventila la vida vaya como estás comiendo compi no veo nada tío es una pasada visteis los brazos se queda completamente estático tío cuidado eh que parece que para esta no es no no entiendo es el problema que no lo acabamos de levantar no levantamos 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 y no levantamos y y y y ¡Suscríbete! ¿Por qué cada vez tiene más pinta peor que la anterior? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez tiene peor pinta que la anterior? ¡Wow! ¡Wow! ¡Incubir el ¡¿No? ¡No! Lo llevamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Genial! Cuidado, es alucinante, tío Es jodidamente alucinante, tío ¡Márcalo! Es alucinante, sin más, tío ¡Uf! Va a ser complicado pillarlo abajo, eh No llego lo suficiente, no salto lo... Bien Madre, 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 lo que vamos a pasar ¿Cuántas fasas tiene este pavo, oiga? ¡Pero que el hermano! No, no voy a meter, me tiemblan las manos ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¡Que vea! ¡Tronco! ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que podemos con él! ¡Vamos! Estas son las últimas, Eva. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Supongo! ¡Suscríbete al canal! 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 Múltiplicar funciona ya de esta forma de experiencia bastante valiosa. Se ha metido no ades en todos los robots. ¿Qué es lo que hay que hacer con los robots? ¿Qué es lo que hay que hacer con los robots? ¿Qué es lo que hay que hacer con los robots? Nier Automata. ¿Flores por máquinas? No le ve mucho sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer con los robots? Notificación de Square Enix. Trofeo. Termina una batalla. Trofeo ganado. A todos los jugadores, muchísimas gracias por jugar Nier Automata. Tenemos un mensaje especial para vosotros. Este juego posee diversos hilos argumentales que cambian cada vez que juegas. Habéis sido testigos de una ruta, pero os quedan aún por ver muchos elementos narrativos y cambios en los mismos del juego. Os recomendamos encarecidamente que volváis a jugar Nier Automata de cabo a rabo para sacarle todo el juego. ¿Va a ser que no? Esperamos que disfrutéis del resto del juego. Acordialmente, Square Enix PR. Se ha añadido la opción de cambio de voz a la categoría de opciones Otros. ¿Guardar? Sí. Para seguir jugando con los mismos datos guardados que empleaste para completar el juego. Selecciona continuar y cargar dichos datos. ¿Vale? Pues lo dicho. Hasta aquí Nier Automata. Gracias por seguirme. Gracias por pasarlos. El próximo día, no sé si mañana haré directo. El martes intentaré hacerlo, casi seguro. Y pasar buen domingo. Que hace sol y hace bueno. Cuidaros. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Tú y qué? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal!